Señoras y señores, os voy a enseñar un nuevo corte de pelo, el mío. Si os gusta, dale like, suscríbete y comenta qué tal ha sido mi pelo. Que me lo ha cortado y me lo quedó. Que es la misma que es el reciente de la O. Y si te ha gustado mi vídeo, dale like, suscríbete y como he dicho, comenta qué tal está y... Adiós.